Voces románticas de siempre con LG All School LG All School Mezclado por Enzo DJ Sintiendo en tu boca esos besos que salen a mi Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? LG All School The music for life Voces románticas de siempre con LG All School Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Búscanos en Facebook como LG All School Oye, vuelvo a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Sin poder entender Que traí Su corazón Entra de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Voces románticas de siempre Mezclado por Enzo DJ Yo te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia Tu presencia frente a mí Frente a mí Frente a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Escuchas a Enza DJ en las mezclas con elegancia Voces románticas de siempre con LG All School Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándose igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego L.G. All School The Music for Life Tu amor Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor Tu amor Se ha cerrado mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después Después de beberme tu aliento Que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele Me duele muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No pueda Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás L.G. All School Pues mi Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes Al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Nadie sabe Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Tú quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Voces románticas de siempre Después que todo te falló Hoy quieres regresar LG All School Ser feliz conmigo Pero tú No piensas que mi amor Por siempre me olvido Y exiges mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Escuchas a Enza DJ En las mezclas Con elegancia Yo no te guardo Rencor Pero tampoco amor De ti Ya nada queda Lo niego Fue mucho Mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya Nunca vuelvas Solo espero Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Voces románticas de siempre Con LG All School Mezclado por Enzo DJ LG All School Enzo DJ En las mezclas Con elegancia